y le damos a todos ustedes la bienvenida para conocer las noticias del arquidiócesis de Santo Domingo y de nuestra iglesia católica en la República Dominicana. Soy Giovanni Crawinkel y estaré acompañándoles en esta emisión especial. Vámonos enseguida con la primera noticia desde la arquidiócesis de Santo Domingo. El pasado domingo 4 de febrero Monseñor José Amable Durantineo, vicario episcopal territorial de Santo Domingo Norte, se reunió con algunos miembros del equipo arquidiócesano de Maús Santo Domingo y la Unión Nacional de Instituciones Laicales Católicas UNILCA en el salón de reuniones de la Vicaría Norte luego de haber participado de la Santa Eucaristía. En esta reunión, tanto el ECO y UNILCA presentaron los planes y proyectos tanto nacionales e internacionales y se comprometieron a fortalecer los movimientos que pertenecen a la Vicaría Norte, así como también comprometer al propio obispo Monseñor Amable de participar en las dos asambleas que UNILCA tiene agendado para este año. Que bueno que los movimientos apostólicos van de la mano con el obispo para trabajar, como saben, en muchas parroquias los movimientos pues llevan delante un gran trabajo pastoral colaborando también en estas diversas líneas y que bueno que esta Vicaría pues puede reunirse con el obispo a fortalecer este trabajo pastoral. En otro orden, en otra noticia, la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en la zona pastoral oriental sur, llevó a cabo la clausura de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Madre bajo la advocación de la Candelaria. La celebración fue presidida por su excelencia reverendísima Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo y vicario episcopal territorial de Santo Domingo Oeste, quien motivó en la homilía a vivir la felicidad auténtica que nos dio Cristo. Durante la festividad, 48 miembros de la comunidad parroquial, desde niños hasta adultos, recibieron con alegría y devoción el sacramento de la confirmación y fueron marcados por los dones del Espíritu Santo, siendo un paso significativo en su camino espiritual. Esta comunidad de Nuestra Señora de la Candelaria ha demostrado un apoyo inquebrantable a estos jóvenes quienes, junto a ellos, renovaron su fe. La presencia y compromiso de ellos han fortalecido esta celebración que compartimos. Seguimos en otro orden que, ya que en estos días se está celebrando el encuentro formativo organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM en Colombia, donde tiene su sede principal con el tema actualización teológico-pastoral para obispos, donde están participando de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria Costa y los obispos auxiliares Monseñor Benito Ángeles Fernández, Monseñor José Amable Durán, Tineo y Monseñor Faustino Burgos Brisman, también en calidad de secretario general de la Conferencia del Episcopado. Esta jornada académica que se realiza del 5 al 9 de febrero tiene como propósito dar herramientas de actualización en temas teológicos a los obispos. La inauguración de este curso fue liderada por el Centro de Formación Cevite Pal, junto con varios formadores y celebraron la Santa Eucaristía. Nos unimos en oración por ellos y por todos los demás para que el Señor continúe brindándoles la sabiduría que necesitan. Consejo Episcopal Latinoamericano en estos encuentros formativos pues actualiza también todo el tema pastoral y en esta participación pues vemos también al presidente de la Conferencia del Episcopado y al subispo de Santiago Monseñor Héctor Rodríguez, así como Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro, quien en este periodo del Consejo Episcopal Latinoamericano está colaborando en la presidencia del CELAN desde la parte económica y vimos por ahí también que está participando el obispo de Barahona. Estos encuentros pues siempre traen muy buenos, muy buenas iniciativas para las iglesias locales y nuestros obispos vienen muy fortalecidos. Sigamos adelante con otra noticia y es que los salesianos estamos de fiesta porque nos está visitando en el país el cardenal Ángel Fernández Artimé, quien es el rector mayor y sucesor de Don Bosco. Desde hoy día 6 hasta el 11 de febrero el también rector mayor estará compartiendo una jornada de encuentros con la familia salesiana dominicana en una semana cargada de momentos de reflexión, aprendizaje y fraternidad. El cardenal Ángel Fernández Artimé en su doble condición de religioso y ahora de cardenal de la iglesia católica pues está pisando suelo dominicano para dar acompañamiento a la comunidad salesiana en el país y quizás sería la última vez que lo tendríamos por aquí por República Dominicana como rector mayor y sucesor de Don Bosco dado que ya el Papa ha anunciado que le tiene una misión especial al cardenal Ángel Fernández. Para nosotros los salesianos es de mucha alegría pues conocemos del trabajo que tiene el cardenal Ángel con los jóvenes, es su carisma y esperamos que también ahora como cardenal de la iglesia pues él pueda continuar en esa labor desde donde el Papa pues le va a poner. Él culmina un año antes de lo que le tenía que terminar su gestión como rector mayor pues el Papa le ha pedido ese trabajo y es el que el segundo al mando de los salesianos que estará en el último año hasta que sea elegido otro sucesor de Don Bosco. Así que bienvenido sea este cardenal que es muy querido por todos nosotros también y ha visitado varias veces la República Dominicana y esperamos que ahora en esta última vuelta pues le mostremos donde él vaya pues el cariño que le tenemos aquí en la República Dominicana. Vámonos ahora con Conexión Interior. El obispo auxiliar del arquidiócesis de Santiago de los Caballeros Monseñor Carlos Tomás Morel Diplana aseguró anoche que en las calles hay más enfermos que en los hospitales y las clínicas de la República Dominicana. Monseñor expresó que tenemos una humanidad enferma donde las personas sufren las consecuencias de los vicios, del odio, la mentira, la ambición, el egoísmo, la desorganización y la indisciplina tanto personal como colectiva. Así lo subrayó Monseñor Morel Diplán mientras pronunciaba la homilía de la Eucaristía Nocturna en la Catedral Santiago Apóstol donde Monseñor es obispo auxiliar y en el momento además es el administrador apostólico de la diócesis de la vega. Precisó que muchas personas se enferman porque viven envidiando el triunfo o los logros de las personas pero también porque son aquejadas por el odio, la envidia y la ambición de tener cosas. Qué bueno que Monseñor pues externa esta preocupación que todos tenemos y es realmente debe ser una iniciativa y debe ser una prioridad de la salud pública de los estados, de los gobiernos, la iglesia se lo propio también con su pastoral de la salud. Sin embargo, si esto no se convierte en unas políticas públicas estables, pues lejos de solucionar el problema, este se incrementará. Así que gracias Monseñor por ese comentario a nombre de todos nosotros los católicos. Vamos a una pausa y en breve volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Noti Vida. Vamos a pasar ahora a Contacto Vaticano. El Papa nos pide no descuidar el papel esencial de la religión en la educación de las personas. Veamos. El Papa Francisco recibió esta mañana al Consejo de Administración de la Universidad de Notre Dame, Indiana, en Estados Unidos, y al presidente del Ateneo, Padre John Jenkins. Desde su fundación, me recordó, la universidad se ha dedicado a promover la misión de la iglesia de anunciar el evangelio mediante la formación de cada persona en todas sus dimensiones. De ahí que reflexionó con los presentes sobre tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y el del corazón y el de las manos. El primero de estos, el de la razón, dijo Francisco que alcanzar el desarrollo del conocimiento en un mundo globalizado implica un enfoque colaborativo e interdisciplinar. Las instituciones católicas se basan en la firme convicción de la armonía intrínseca entre fe y razón de la que se deriva la relevancia del mensaje cristiano para todas las esferas de la vida personal y social. La comunidad universitaria, dijo el Papa, debe expandir el corazón, acompañando a los jóvenes con sabiduría y respeto por los caminos de la vida y ayudarles a cultivar la apertura a todo lo que es verdadero, bueno y bello, estableciendo relaciones auténticas entre educadores y alumnos, de modo que puedan caminar juntos y comprender las preguntas, las necesidades y los sueños más profundos de la vida, promoviendo el diálogo y la cultura del encuentro. La educación católica nos compromete, entre otras cosas, dijo por último a construir un mundo mejor, enseñando la convivencia mutua, la solidaridad fraterna y la paz. Los tres lenguajes, de la cabeza, del corazón y de las manos. Este es el secreto de la educación. Piensa lo que sientes y haces. Siente lo que piensas y haces. Haz lo que sientes y piensas. Ese es el núcleo. No lo olviden. No podemos quedarnos encerrados en los muros o fronteras de nuestras instituciones, sino que debemos esforzarnos por salir a las periferías, para encontrar y servir a Cristo en el prójimo. En este sentido, aliento los esfuerzos continuos de la universidad por fomentar en sus estudiantes el compromiso solidario con las necesidades de las comunidades más desfavorecidas. Considerando los tres lenguajes, se logra formar un horizonte en el que las comunidades académicas católicas pueden esforzarse por formar personalidades sólidas y bien integradas, cuya visión de la vida esté animada por las enseñanzas de Cristo. Qué bueno porque justo República Dominicana, la Iglesia Católica con sus cerca de siete universidades católicas, demuestra justo eso que el Papa ha dicho. Es por eso que decimos que la Iglesia sí puede hablar de ciencias porque da ciencias. De manera que dedica obispos, sacerdotes, religiosas, profesores calificados y no necesariamente solo dando religión, sino que damos derecho, damos arquitectura, damos ingeniería, tecnología. De manera que eso nos da como Iglesia Católica la autoridad de hablar en ciertos temas porque los enseñamos y también para que se sepa claro que un alto número de los profesionales que hoy están en nuestro país han salido de nuestras propias universidades. Así que como dice el Papa, una alianza entre fe y razón, cabeza, corazón y las manos para actuar y es por eso que incluso es parte de una gran pastoral, la pastoral universitaria que tiene una fuerte alianza entre todas estas universidades y por eso ustedes ven aquí que transmitimos incluso las graduaciones de nuestras universidades católicas para que se vea el número de profesionales que la Iglesia envía al rol profesional de la República Dominicana. Así que enhorabuena por este encuentro del Papa. Seguimos en otra noticia vaticano y es que el Papa pide rezar por la paz. Nueva vez lo ha pedido en el Ángelus porque dijo que la paz es de todos. Veamos. Con más fuerza que nunca el Papa Francisco siente la urgencia de rezar por la paz en el mundo y en especial por los pueblos que sufren la guerra, concretamente Ucrania, Palestina e Israel. Los invito a rezar por la paz que tanto anhela el mundo y que hoy más que nunca está en peligro en muchos lugares. No es responsabilidad de unos pocos sino de toda la familia humana. Cooperemos todos para construirla con gestos de compasión y valentía. Ha sido este el llamamiento del Pontífice en el Ángelus del primer domingo de febrero, pero no el único. Francisco exhortó a luchar contra el fenómeno de la trata de seres humanos en vista de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata que se celebrará este próximo 8 de febrero. Aún hoy muchos hermanos y hermanas son engañados con falsas promesas y luego sometidos a explotación y abusos. Unámonos todos para luchar contra el dramático fenómeno mundial de la trata de seres humanos. Petición de oración también por los muertos y heridos en los devastadores incendios del centro de Chile. Una tragedia que hasta ahora se ha cobrado según fuentes oficiales 51 víctimas y se teme que la cifra siga en aumento. Bien, pues el Papa hace un llamado por la paz y realmente a veces pensamos que esto llamado por la paz es solo por una guerra bélica de armas. Pero viendo yo en la calle había una discusión de niños entre 6 y 12 años y la violencia que presentaban estos niños caminando en la calle cuando una niña de 6 agarraba por la cabeza a una de 9 mientras los otros exacerbaban para que siguiera ese ámbito de violencia nos deja ver el nivel de violencia que tenemos en nuestra sociedad. Es por eso que el Papa llama a la paz y realmente República Dominicana tiene el reto de disminuir estos niveles de violencia y también el Papa preocupado por el trata de blancas. La trata de blancas es personas que trafican con otras personas y eso se da en todos los países y nosotros no estamos exentos. Hoy la noticia presenta un caso de un alemán que estaba haciendo tráfico de personas en la frontera haitiana y eso definitivamente nos hace entender este llamado que el Papa hace. Así que escuchemos la voz del Papa con este llamado a la paz. Pasemos enseguida a Arte en la Iglesia. Muy bien, pues en este segmento de Arte en la Iglesia estamos hablando de este festival de coros alaben al Señor. Es una iniciativa que tiene el Arquidiócesis de Santo Domingo. El arzobispo ha estado motivando a que los coros parroquiales puedan ayudar a la liturgia y los participantes serán un coro por vicaría, uno del Distrito Nacional y dos de la diócesis castrense con premios, un primer premio de 100 mil pesos, el segundo premio de 50 mil y el tercero de 25 mil. Este festival Arquidiócesano de coros parroquiales, alaben al Señor, será celebrado la ronda final este sábado 10 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón Independencia del Club del Ministerio de Defensa. Y se trata de animar a los coros que participan en las parroquias para que este trabajo que hacen de acompañar en la liturgia, esto no se trata de artistas que cantan en tarimas, esto se trata de los coros que cantan en las misas y el arzobispo ha estado promoviendo pues con Calistre que ha organizado todo este festival para que los coros parroquiales pues se mantengan fuertemente colaborando en la liturgia de las eucaristías y créanme les cuento que es muy importante ese servicio pastoral que hacen los coros en las parroquias además de que llevan una serie de normativas litúrgicas las canciones que tienen que cantar y quien en una misa no se ha sentido muy bien de escuchar un coro bien afinado, bien orquestado y apegado a la liturgia pues de eso se trata resaltarlo en este festival de coros alaben al señor que además tiene estos premios para incentivarlos a que sigan trabajando en esa labor. Así que bueno felicidades a los que ganen y vamos a darle seguimiento a ese festival. Y finalmente queremos felicitar a nuestro programa Vida Kids nominado a los premios Soberano, esta nominación pues habla de este gran trabajo que está haciendo la tía Nancy con todo su equipo y aquí en Televidas pues estamos muy contentos de que la sociedad reconozca en este programa y le decía yo a la tía Nancy es que es un poco más de entretenimiento. Este programa de Vida Kids pues ustedes son testigos también nos regala valores, enseña a los niños a enfrentar las situaciones de la vida y ayuda a muchos niños que necesitan de esa ayuda entre todas estas actividades que no son solamente en el estudio. Vida Kids pues está también en la calle acompañando a los niños de una manera integral. Así que felicidades a Vida Kids y vamos a seguir nosotros este tiempo pues viendo todo lo que ellos hacen. Les invitamos a que ustedes aumenten la audiencia de este espacio, inviten a las familias a que puedan mirar esta propuesta para los niños que tiene Televida con la tía Nancy Vida Kids nominado este año en el Soberano 2024. Así que es todo por hoy. Recuerden que esta transmisión se encuentra en nuestro canal de YouTube. Usted puede compartirlo y también pues comentar y suscribirse a nuestro canal. Soy Giovanni Crawinkel y les doy las buenas buenas noches y bendiciones para todos ustedes.